Bienvenido, Sagitario, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es María, tarotista profesional, y estoy aquí para brindarte de nuevo una lectura especial del amor. Espero que hayas pasado unos geniales días y desde aquí te envío mis mejores vibraciones, mis mejores energías, para que tengas una Navidad de escándalo. Genial, maravillosa. Y por supuesto, he querido poner por aquí a este señor San Patricio de la buena suerte, de la fortuna y de la abundancia, para que te atraiga todo eso que andas buscando. Vamos allá. Comienzo con la energía que se activa para ti, Sagitario, en estos próximos días, en estos días de Navidad, en estos días festivos, a ver qué tipo de situaciones se activan para ti. Vamos allá. Fíjate que esta se había girado antes, ¿eh? Es curioso. A veces... Vamos allá. Bueno, aquí te hablan, lo primero, de un cambio positivo. Para ti esta Navidad, estos días van a ser especiales, porque va a haber un cambio positivo, no solamente en la Navidad, sino en tu futuro. Es como que has estado pensando en hacer cambios, has estado pensando en volver a reconstruirte, necesitas reconstruirte, necesitas cambiar, necesitas un cambio y se va a dar. Se va a dar o por fin, de alguna forma, tomas las decisiones que tienes que tomar, te surgen oportunidades, lo que sea. Es como que, de alguna forma, cae una estrella, cae una oportunidad, cae algo nuevo para ti y que te genera el cambio positivo que estás esperando. Por supuesto, has pasado por una etapa complicada, de decepciones, de rachas de mala suerte, de preocupación, situaciones que no te merecen la pena, pero has llegado al punto en el que ya aceptas esas situaciones y estás preparado para avanzar. Estás preparado para tomar el camino del avance. Donde vas a sentirte, fíjate como esta mujer, la emperatriz emponderada, emponderado en este caso también, y te dicen que vas a sentirte de nuevo tú. Vas a recuperar tu esencia, recuperar lo perdido, las ilusiones, tu belleza, tu belleza interior, tu belleza exterior. Es como si fueras a recuperarte, pues, de una convalescencia, a recuperarte de un momento energético, de baja energía, de situaciones desesperantes, incluso a nivel económico. Es como si fueras a recuperar todo lo que has podido perder en ese pasado. Y, por supuesto, eso genera un cambio muy positivo para tu futuro. Por tanto, maravilloso lo que se activa para ti. Además, también te hablan de que es un momento importante para la familia, donde vas a darte cuenta de muchas cosas que van a hacer que cambies tu forma de ver, tu forma de ver, tu forma de acercarte a ellos, tu forma de estar con la familia. Es un momento importante con cambios familiares para ti, Sagitario. Vamos allá. Continúa, en este caso, con tu color. Adiós la bola. Con tu color para esta Navidad. Vamos a ver qué tipo de color tienes por aquí, color de la suerte, color de la abundancia. Y este se ha caído, Gaia. Te hablan de que es un momento también en el que necesitas y debes conectar con Gaia, con la madre tierra, con la naturaleza. Quizás de ir a la playa, a la montaña, excursión, descálzate, siente la arena, siente las rocas, las piedras. Es un momento de la necesidad de sentir esa naturaleza en tu cuerpo para que de alguna forma conecte con tu esencia y con tu espíritu. Eso te hará bien y te hará reconectarte. La frecuencia de Gaia nos recuerda que estamos infinitamente conectados unos con otros, tanto como lo estamos con nuestra gran madre y con el universo que nos dio la vida. Tus colores, todos estos, turquesas, verdosos, azules índigos y algunas pizcas de naranjas o amarillos. Esos son tus colores predilectos para esta Navidad y que te van a ayudar a tomar decisiones y a encaminarte hacia ese lugar de la abundancia. Continúo con tu palabra, tu palabra clave, tu frase o tu consejo, incluso con este tarot de la voz del ser. Ya sabes que todos estos tarots y los productos que ves en pantalla, en este canal, los encuentras justo abajo en la cajita de descripción donde te dejo el enlace con el acceso a la tienda esotérica online. Vamos allá. A ver qué quiere decirte este tarot de la voz del ser en este momento. Creatividad. Manipulación. ¡Guau! ¿Es posible que te hayas sentido manipulado por tu familia? Uf, hablan de un cambio de vida radical para Sagitario aquí. Donde es como que te va a llegar una inspiración. Una inspiración de algo que hacer y de tu futuro. Donde vas a sentir claramente que debes cambiar. Que debes hacer un cambio, pero un cambio de 360 grados. Absoluto. Para algunos de vosotros os hablan incluso de cambio de país, cambio de residencia, donde quizás llevas tiempo planeando cómo marcharte, pero no has podido hacerlo por diferentes circunstancias. Aquí te están hablando de que es posible que te hayas sentido manipulado por algunas personas de tu entorno. Para algunos de vosotros puede que incluso por parte de la familia. Donde has sentido que te han manipulado, que no te han tratado como te merecías. Y llevas tiempo dándote cuenta de que esas personas no son para ti. Donde tú les has entregado todo y ellos no han sido capaces de ayudarte a lo mejor en tus peores momentos. Pero fíjate esta carta de la creatividad. Es como un ave, ¿no? Es como un ave, te la voy a acercar a ver si la ves un poco mejor. Que estaba enjaulada. En una jaula muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Porque la jaula, fíjate a ver si te la acerco y la ves un poco bien. Es muy pequeña, pero fíjate el tamaño de esta ave. Es enorme. No podías estar así de encerrado. Tienes como, vas a sacar todo tu potencial a partir de esta Navidad. Vas a sacar todo lo que llevas dentro. Y es el momento de dejarlo libre, de dejar que vuele esa creatividad, esas nuevas ideas, esas nuevas oportunidades. Ese cambio positivo viene para ti en el momento que te liberes de todas estas manipulaciones y de todas estas cosas y situaciones que sabes que no son para ti, pero que te han llevado a arrastrar a esta situación, que te han arrastrado hasta este momento en el que necesitas ese cambio. Donde has aceptado esto, que de alguna forma, bueno, forma parte de ti, pero no te ha quedado otra. Es como que tú no lo has elegido, te ha tocado vivirlo. Pero por fin llega ese momento de cambio y es un cambio positivo para ti, Sagitario. Por tanto, disfrútalo, vívelo y vuela. Vuela como esta ave. Vamos a ver con los ángeles del amor. A ver qué quieren decirte. Esta la tenemos aquí. Nuevo amor. Pueden surgir nuevas oportunidades en el amor para Sagitario. Esta ha querido volar de una manera increíble. Atraiga a su alma gemela. Y es que es posible que algunos estéis con una persona que os lleva a pensar que no es vuestra alma gemela, que os lleva a pensar que esta persona no es para vosotros o que se ha acabado vuestro momento. No pasa nada. Quizás se ha acabado el amor para algunos de vosotros. Y ahí te hablan de nuevas personas que pueden entrar en la vida de Sagitario próximamente. Donde, con oraciones, visualizaciones y afirmaciones, conseguirás acercar a tu vida a esa persona que realmente merece la pena y que realmente te hace feliz. Vamos allá. Continúo. Amor verdadero. Esto están hablando mucho a personas que tienen una pareja y que se sienten un poco perdidos. Que se sienten un poco perdidos y que necesitan ese cambio. Porque ese cambio puede que para algunos esté relacionado en su vida más personal y para otros puede que esté relacionado directamente en el amor. Y aquí están hablando, en cuanto al amor, a personas que buscan ese cambio porque sienten que esa persona ya no les llena, que no ven futuro, que no le ven salida, que no se sienten felices. Y aquí te dicen que es el momento quizás de tomar decisiones drásticas. Decisiones drásticas si esa persona no es lo que tú buscas o lo que tú quieras. Porque además tienes como una puerta abierta en este momento de alcanzar algo más. De llegar a esa persona que puede sentir que es tu alma gemela y que vas a sentir como el amor absoluto, el amor infinito. Te hablan de que esta Navidad, estas fiestas, puede que sientas, wow lo que tenemos aquí, puede que sientas atracción hacia una persona concreta. Diferentes puntos de Sagitario, depende de la etapa en la que estés. Esa persona que puedes conocer encaja tanto para personas que tenéis una pareja como para personas que no, dependiendo de la situación y de la etapa de crecimiento y de evolución en la que estéis cada uno. Te dicen que puedes conocer esa persona nueva con la que vas a sentir como esa chispa, esa picardía, esas ganas de, esa duda, esas ganas de ir a más, esas ganas de conocer, esas ganas de vivir, de disfrutar, de sentir esa conexión especial, es como que lo necesitas. Es como que vas a sentir una chispa que te devuelve un poco la vidilla, la alegría, las ganas. Pero es posible que sientas que es un amor no correspondido y que está basado en atracción, en pasión, en lujuria, en atracción, en conexión física, en conexión química, donde sientes la duda de que ese amor es un amor no correspondido y que no es algo que vaya a ir a más y que tenga posibilidades de futuro. Aquí te hablan de que esto va a ser una relación kármica como otra cualquiera. Al final, yo soy de las que piensan que todas las personas, bueno, yo y muchas personas, soy de las que piensan que la mayoría, que todas las personas que pasan por nuestra vida, sean padres, hijos, hermanos, amigos, el panadero, pasan por nuestra vida por algún motivo. Y soy de las personas que opinan que hay que escuchar todo lo que tienen que decir los demás. Porque siempre hay una señal y siempre alguien te dice algo que te puede cambiar, que te puede cambiar en un momento, ¿no? Esa persona que viene para ti, sin duda, forma parte de algo kármico, de una relación kármica que puede ser para bien o para mal y que vamos a desarrollar con el talo de marse. Ya se conocían. Vas a sentir una conexión especial, pero puede que sientas que es un amor no correspondido, como te venía diciendo, precisamente, pues, por esas dudas que puedas tener o por ese momento por el que estás pasando. ¡Guau! O puede que incluso esa persona tenga un estatus social que tú no tienes y que de alguna forma te genere esas dudas precisamente porque sientes que no puede ser para ti, que no encajas dentro de su estilo de vida, dentro de su estilo de estar en sociedad. Pero te dicen que sí puede ser un amor correspondido. Fíjate que el sol representa el amor verdadero, representa el amor incondicional, el hogar. Esa persona que te hace sentir que eres único, que te hace sentir amado, que es un amor correspondido. Por tanto, algo que en este caso es kármico, quizás lo que viene a hacer, quizás la misión que tiene esta relación kármica que viene para ti, es ese cambio que estás buscando, ese cambio que esperas. Es a partir de ahí donde se puede dar a lo mejor ese cambio positivo que veíamos al principio de la lectura. Es posible que esa persona te haga ver la realidad, te quite la venda de los ojos y te haga ver un futuro mejor. Y que incluso esa persona esté dentro de ese futuro mejor contigo. Esa es tu lectura. Te voy a dar ese mensaje de los ángeles. Vamos a ver qué quieren decirte los ángeles en este momento. 6 de Miguel es la luz al final del túnel. Suspira de alivio y elabora nuevos proyectos. ¿Traslado o viaje? Ojo ahí. Y tus números son 8 y 8. Bendiciones y feliz Navidad.